La vida a mi no me quiere, la vida a mi me desprecia La vida me esta matando, me esta matando la vida Fui sol que brillo en el cielo y el cielo me pertenece No mas que por culpa tuya el cielo mio se me obscurece Caramba pero hay caramba Hay que caramba es la vida Nos juega como muñecos pero hay que padres la vida Si estoy dormido te sueño y en mis sueños te deseo Despierto y te siento lejos porque no vienes cuando yo quiero Si yo no tuviera vida, si vida tu no tuvieras Que triste seria la vida si nuestras vidas mi vida fueran Caramba pero hay caramba Hay que caramba es la vida Nos juega como muñecos pero hay que padres la vida Yo quiero vivir mi vida, siquiera mientras me dure Amando y siempre cantando aun en medio de la amargura Yo soy como las tortugas que traen su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo no mas lo veo Caramba pero hay caramba Hay que caramba es la vida Nos juega como muñecos pero hay que padres la vida Nos juega como muñecos pero hay que padre Es la vida No, 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 no Gracias por ver el video